Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un viernes más y si eres nuevo, ¡Bienvenido! Hoy vamos a hablar sobre 5 errores que quizás cometas cuando educas a tu perro y que hacen que tu perro sea mucho más desobediente. Pero antes de comenzar con este vídeo, recuerda suscribirte al canal en ese botoncito rojo de suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que puedas aprender a educar a tu perro junto a nosotros de un modo fácil y divertido. ¡Comenzamos! Hemos de ser conscientes que muchas veces hacemos ciertas cosas que pueden perjudicar la conducta de nuestro perro, quizás lo ignores, pero a partir de ahora no te volverá a currir. El error número uno es ir donde él me lleve. Si no quieres enseñar a tu perro a tirar de la currera en el paseo y resulta que cada vez que tu perro te tira para ir a algún sitio para oler o para saludar a otro perro y tú le dejas, entonces estarás reforzándose a conductas de tirar para conseguir lo que él quiera. Y no puedes permitir que tu perro consiga lo que quiera tirando de la correa, eso nunca. Aunque hay ocasiones en las que es complicado porque resulta que se encuentra con un perro de su amigo o con un familiar y el perro se pone muy nervioso y empieza a tirar, pero debemos hacer todo lo posible lo que esté en nuestras manos para que el perro no acceda a esa zona y consiga lo que quiera siempre y cuando esté tirando. ¿Qué puedes hacer entonces? Pues muy simple, hay varias opciones. Podrías por ejemplo mandarle a que se siente y una vez que esté relajado y tranquilo dejarla y permitirle acceder a esa zona. O por ejemplo podríamos cambiar de dirección. Y nuevamente cuando tu perro se esté portando bien iremos a esa zona siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Pero es muy importante lo siguiente, que siempre iremos a ese sitio siempre y cuando nosotros queramos, no cuando el perro no lo exija y él quiera dando tirones. El error número 2 es repetir mucho el comando. Que le digas a tu perro 20 veces que se siente, que le digas Max, sienta, 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 sienta. Además de repetitivo y muy cansino, es muy contraproducente porque tu perro debe aprender a obedecerte a la primera. Es decir, solo debemos decírselo una única vez. Habrá ocasiones que es normal que tu perro pues no te haya escuchado, vale, ahí podemos repetirlo. Pero lo que no podemos estar es constantemente diciéndole el comando para que realice esa conducta, porque los perros son muy listos. Y al final aprenden que su dueño pues lo dice muchas veces hasta que normalmente que es lo que ocurre. Él se enfada, el dueño se enfada y entonces pues el perro obedece. ¿Y qué es lo que aprende aquí el perro? Que no hace falta obedecer a la primera, sino que tenemos varios intentos hasta que nuestro dueño pues que se enfada y ahí hay que obedecer. En conclusión, si lo haces así, lo que puede ocurrir es que tu perro solo te obedezca cuando te enfades y que además ese comando pierda eficacia con tantas repeticiones sin resultados. El error número 3 es dar premios sin decir antes muy bien. Si estás por ejemplo practicando con tu perro el tumbado y cuando lo hace bien le das un premio pero no le dices antes la palabra muy bien, lo que va a ocurrir es que tu perro aprenderá a obedecerte solo si tienes premios. Decir la palabra muy bien antes de darle el premio es fundamental para que esa palabra obtenga las características importantes y apetitivas del premio. La palabra muy bien inicialmente en un perro que no la conoce no significa nada, por eso hay que asociarla con la aparición de premio, para que en un futuro cuando tu perro se porte bien sea suficiente con decirle muy bien sin tener que aparecer ese premio. Por eso es tan importante utilizar la palabra muy bien antes del premio para que en un futuro no tengas que depender siempre de ese premio y que tu perro te obedezca con o sin premios. El error número 4 decirle ven a tu perro y terminar yendo tú. Si quieres que tu perro venga a la orden es decir que cuando digas ven él venga pero resulta que normalmente no viene y terminas viendo tú entonces vamos mal. Si quieres enseñar a tu perro a venir a la llamada nunca puedes ir tú a por él porque entonces estarás enseñándole eso, estarás enseñándole que cada vez que le llame tú irás a por él. Por eso es tan importante que al principio practiquemos la llamada con correa larga para asegurarnos de que siempre nuestro perro acuda a la llamada y que esa palabra que vayamos a utilizar, que ya puede ser el ven, aquí, la palabra que sea, no pierda significado y se asocie con la conducta deseada. Por eso te dejo aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo donde te explicamos detalladamente cómo enseñarle a tu perro a acudir a la llamada. El error número 5 es descuidar el entrenamiento diario. Si has estado practicando con tu perro durante una semana o incluso un mes una conducta nueva que querías enseñarle y resulta que el perro tiene buenos resultados pero de aquí a mañana decir no practicar más entonces esto es un error porque tu perro podría olvidarse o coger malos hábitos. Por eso recuerda que si has empezado el entrenamiento con tu perro no puedes dejarlo de la noche a la mañana o es necesario un mantenimiento durante un tiempo prolongado y además es ideal al menos practicar durante 5 minutos diarios y no abandonar pues tu perro así aprenderá, se divertirá y aumentará el vínculo contigo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayas aprendido mucho y como siempre os digo si os ha gustado dale a like y si tienes alguna duda déjalo en comentarios y antes de despedirnos hoy saludamos a nuestros queridos seguidores a Alexis y Mavis, a Luisa y Rayo, a Debbie y Heidi y a Jairo y a Kimball y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está.